...comprobar en los próximos minutos no deja indiferente a nadie, es nuestro tiempo de entrevista. ...tortor para Maseñas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Usted vive en Fontenebro, aquí en Collado Villalba. ¿Qué tiene Fontenebro que reúne en tan pocos metros cuadrados a tal cantidad de artistas? ¿Qué tiene esa zona? Supongo que la paz, la paz del paisaje, la paz del silencio. Sí se vive bien. En una ciudad con el ajetreo diario y los ruidos, como por ejemplo Villalba Estación, no se puede crear en condiciones, ¿no? Depende, hay rincones también, hay rincones en los que se puede trabajar, pero bueno, no cabe duda de que en ese paraje el trabajo es mucho más fácil. ¿Quién es David Gamella? Dese usted a conocer a la audiencia. Uy, difícil pregunta, pero bueno, una persona que se dedica desde hace ya cerca de 15 años al mundo de la escultura, al arte, y que se busca, y que busca intentar entender al mundo, intentar entender al hombre a través de la creación, fundamentalmente. A lo largo de la entrevista iremos viendo algunas de las creaciones de David Gamella que ha expuesto en Madrid, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de ver sus obras, el futuro inmediato de su trabajo. Estoy esperando confirmación ahora que en enero y principios de año se hacen los nuevos calendarios, pues para exponer en distintos locales de la obra social de Caja España, en Valladolid, en Burgos, en Palencia capital, y bueno, pues estamos... Bueno, ¿y que nos pille más cerca aquí en la sierra? Pues de momento que nos pille más cerca, de momento nada. Vaya por Dios, ¿y eso? Bueno, pues hay que coger las cosas según vienen, ¿no? Y ahora, pues tras unos años de haber estado exponiendo en Suiza, entre Zurich y Lucerna, una localidad limítrofe entre ellas, pues ahora toca Castilla y bueno, estamos moviéndonos por esos lugares. ¿Y en este tipo de exposiciones se vende arte? Sí. ¿Usted vende obras gracias a las exposiciones? Sí, mi obra, como irán viendo los telespectadores, pues es un tanto difícil de... Sí, no es algo que yo haga para que la gente lo pueda tener en su casa, ¿no? Digamos que el que accede a tener una obra mía, pues es alguien que tiene un estómago un tanto preparado y que está dispuesto a tener algo que le va a estar dando golpes continuamente, ¿no? Entonces, bueno, se venden, ¿no? Pero no como un tipo de obra, pues no sé, más agradable o más liviana, ¿no? Digamos que un ayuntamiento, por ejemplo, el de Collado Villalba, para no ir más lejos, a usted es difícil que le encargue alguna de estas obras, ¿no? Sí, porque es una obra que está pensada para un formato, digamos, que no más grande del metro, ¿no? Es una obra como muy intimista, ¿no? Para estar, digamos, puesta en un... Iba a decir en un salón, pero bueno, en una habitación como para poderla contemplar y tener un ten a ten directo con la obra, ¿no? Bueno, las obras de carácter urbano, pues requieren otro tipo de infraestructura, otro tipo de configuración, otro tipo de mensaje, ¿no? Pero bueno, he preparado... Pero a usted si le encargan algo, usted lo hace. Sí, sí, vamos. Y de hecho, ¿ha habido algún tipo de aproximación con...? Sí, hace unos años hubo un tipo de entrevista, de contacto, pero bueno, la cosa no llegó a más. ¿No cuajó? No, no. Hay muchos proyectos ahí en el cajón, uno siempre está dándole vueltas a, uy, por esto, aquí me... Imagino que podría estar... Pero imagino yo que le gustaría ver algo suyo en algún momento, en alguna rotonda. Sí. ¿Qué le parece la ornamentación de las rotondas que últimamente se lleva tanto aquí en... Pues hay ciertas obras que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la obra que está encaminándose hacia el polígono P29, la de la mula y el perro, técnicamente creo que está muy bien resuelta compositivamente, creo que es muy interesante. Y es una de las obras que más me gustan. No he podido ver todavía la que se ha colocado ahora en Honorio Lozano. Le iba a preguntar ahora mismo por... Pues todavía... ¿No la conoce? La he visto en prensa, pero no me ha podido acercar a verla in situ, que es como hay que ver las cosas. Le iba a preguntar por el vigía del collado, a ver, ese tipo de escultura. No sé si es necesario verla en directo o a través de una fotografía que hace usted. Yo prefiero, yo prefiero verla por la escala, por ver qué efecto hace en relación a las cosas que hay alrededor, es muy importante. Porque claro, yo no sé si será necesario saber mucho de arte para poder calificar una escultura. A la gente no le ha caído muy bien la escultura. No le ha caído bien. Yo creo que en el tiempo en el que estamos las propuestas cada vez tienen que ser hijas de su propio tiempo. Y probablemente esto puede crear polémica, puede no gustar, pero hace que el gusto de la gente avance un poco más. Con lo cual, yo la he visto en una fotografía y no la he visto in situ, repito, pero creo que es una propuesta valiente, que puede hacer que el gusto de la gente avance y vaya más allá. Yo pienso que un artista, si crea una obra que deja indiferente a la gente, no es un artista. Al artista se le tiene que criticar. Sí, o que por lo menos la obra, más que al artista, la obra tiene que dar un aldabonazo y no dejarte indiferente. Ya sea para bien o sea para mal, pero las obras que están hoy en día, están consideradas como las grandes obras del arte. No sé, hablamos de las señoritas de Aviñón, de Picasso, pues en su día fue una auténtica revolución. Se pensaba que eso era algo que no servía para nada y es la puerta de entrada al siglo XX del arte. ¿Con qué materiales trabaja usted estas criaturas? Y al fin y al cabo, criaturas son, ¿no? Sí, está bien la denominación, yo creo. Pues la verdad es que como se puede ver, de todo. Los contenedores y los amigos que me van surtiendo de todo lo que les sobra por casa, pues son mis suministradores. Entonces hay de todo, desde madera, bueno, empezando por las cerámicas y la tela, que es lo que compone... Es el común denominador de todas las obras, ¿no? Esos personajes hechos con cerámica y tela, que ya si eso más adelante pasamos a detallar por qué son así. Y después pues hay de todo, desde madera, plásticos, restos de coches... ¿Y usted me va por los contenedores buscando también...? Yo voy con el chip puesto continuamente y voy, esto me interesa tal... Voy pidiendo a la gente, oye, esto si lo tiras, que me lo desguazo y me interesa por tal cual cosa. Todo tiene aprovechamiento en esto del arte, es increíble. Y vivimos en una sociedad que desecha mucho, que yo creo que se puede aprovechar. Demasiado, muchas veces demasiado. ¿Qué es lo que nos quiere decir con estas caras, con estas figuras? Como se puede ver, son personajes que no tienen manos, que no tienen pies. Y digamos, es como si ese ser humano que intento representar hubiera evolucionado y hubiera evolucionado a peor. Hubiera perdido en el camino, pues brazos, piernas. Y se queda solamente definido por la cabeza y esa especie de saco, de contenedor, como si prácticamente fuera una crisálida. Entonces, bueno, con ese primer elemento básico que es ese cuerpo desmembrado, intento meterle en las cajas y dentro de cada caja contar una historia. Una historia que intenta, de alguna manera, poner cuerpo o definir al ser humano que somos todos y que habitamos este tiempo. Mi visión es un tanto desastrosa de nuestro tiempo, es un tanto pesimista. Pero bueno, solamente con encender el televisor podemos constatar que el ser humano cada vez es más... ¿Que se inspira usted en el telediario? Sí, más o menos, sí. Una de las últimas obras que estaba en la exposición de Aguilar de Campó del mayo pasado, una de las más renombradas era una que había titulado Desayuno en Irak. Entonces, estaba compuesta por una especie de bandeja de las que se usa para desayuno en la cama. Había un plato grande lleno de cabezas, pies, brazos, de muñecos rotos, despedazados todos y hechos en cerámica. Entonces, eran negros y tal. Y era pues eso, intentaba representar nuestro desayuno de todas las mañanas. Sobre todo estaba hecho en la época en la que estaba la guerra de Irak en plena ebullición. Entonces, encendías y te decían, hoy 200 muertos, hoy 500, hoy 100. Después de la entrevista nos tiramos todos por la ventana y arreglamos. No, 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 soy una persona muy optimista y muy jovial y muy... que me gusta reírme mucho, pero... Eso le salva, eso le salva. Sí. Ah, aquí está. ¿No será esto algo parecido a esta obra? Casualmente. Ahí la tenemos. Para añadir un poco más de optimismo a la entrevista, ¿ustedes qué tal se llevan los artistas de aquí, de la zona? ¿Se hablan ustedes? ¿Se reúnen? Yo la verdad es que... ¿Se cuentan sus historias? ¿Tienen tertulias? Yo tengo poco contacto con los artistas de la zona. Hubo en el año... a ver, vamos a echar la vista atrás. En el año 96 participé en una feria itinerante, una exposición itinerante con varios artistas de la sierra. De Guadarrama, de Los Molinos, Villalba, Cerceda, Cercedilla... Estábamos varios artistas. Y ha sido como el único momento en el que he compartido con la gente del lugar las obras, intereses, el que estás haciendo, esto tal. Y desde entonces, bueno, como me he movido más fuera, pues ha sido un poco más difícil ese contacto, ¿no? Pero usted imagínese que, por culpa de esta entrevista, o gracias a esta entrevista, en algún ayuntamiento donde nos sintonizan a diario, qué sé yo, Alpedrete, Collado, Villalba, Moral Zarzal, Guadarrama, se ponen en contacto con usted y le piden una especie de proyecto para ver si el día de mañana alguna de las rotondas, que se lleva tanto ahora mismo decorarlas, ¿usted qué les ofrecería? Uy, es así muy difícil porque cada uno de los parajes... Una caja con cabezas, ¿no? No, 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 esta obra, hemos hablado que es una obra como muy intimista, ¿no? Eso, yo le doy muchas vueltas a... Una rotonda en Guadarrama, por ejemplo. Sí, pues probablemente, según si estuviera cerca de una zona muy visitada o muy transitada por vehículos, probablemente estaría relacionado con algo sobre la circulación y cómo el hombre vamos continuamente dependiendo del coche y continuamente a todo en coche y cómo el hombre y el coche, esa relación de hombre-máquina, que a veces nos transforma, nos convierte en otras personas por ponernos delante de un volante, ¿no? Y si no, si fuera... que tuviera que ver más con la localidad, pues habría que tirar un poco de su historia y de sus ancestros, de ver un poco qué lo ha configurado, por qué está Guadarrama ahí, ¿no? O sea, que a partir de estos meses le podremos ver en Castilla y León. Sí, estamos esperando ahí confirmar esas exposiciones. Pues esperamos verle muy pronto más cerca, aquí en cualquier localidad de la sierra y cuanto más cerca mejor, para dar a conocer todos los proyectos y todas las obras de un hombre joven, que al fin y al cabo, 36 años se puede decir la edad, la juventud sigue estando ahí, entra casi dentro del límite de lo que se considera juventud hasta los 35 años. Ya lo ha sobrepasado un año y ya es usted maduro. Por lo menos el espíritu es joven. Claro, con esta madureza. Además usted se dedica a la musicoterapia también. También soy musicoterapeuta. El que no deja de ser un arte. Sí, la música y... El poder, la curación a través de la música y el arte. Lo que pasa es que hay gente que viendo mucho arte también se trastorna, ¿no? Bueno... No sé cómo se llama esa enfermedad, el síndrome del arte, pero también enloquece la gente con muchas obras hermosas. Podemos enloquecer con tantas cosas en este mundo tan díscolo, pero bueno, el arte siempre es importante y es bueno tenerlo como referente porque en general los artistas intentan hacernos ver algo que está un poco más allá de lo tangible y de lo físico. Pues hemos intentado dar a conocer la obra de un artista más aquí en la sierra, David Gamella, muchas gracias. A ustedes. Que haya mucha suerte. Ahí estamos. Gracias. Seguimos enseguida con otras cosas en 22 segundos, otras noticias destacadas de la jornada en la sierra.